Vamos Patote. El último hombre ahí junto con Pablo Lama. La pelota de Zambreyita. Vamos a ver si lo consigue, sí señor. ¡Señor, se viene, se viene! ¡Palo! ¡Palo! ¡Palo yeteras, dicen, en el fútbol! El futsal, el fútbol y toda la actividad deportiva siempre abraza a todos los barneños. Abraza a todos los vecinos de Paiquití. Abraza a este barrio tan hermoso. Donde seguramente Acá vienen personas o jóvenes Hasta señores que ni se conocen Pero acá en la cancha se conocen Y nos abrazamos todos como hermanos Que viva el fútbol, que viva el deporte, gracias Está bonito, me gustó mucho Felicitar por hacer una cancha tan hermosa Como es la primera que tenemos aquí Muy bonito, le agradezco a Dios Que no se olvide de este barrio al alcalde Que Dios lo bendiga en todo Gracias al alcalde, me cae bien Muy bonito Realmente nos hemos gozado Con esta inauguración de esta canchita de V13 Gracias por la visita De nuestro señor alcalde que ha venido Con ese ganas, con esa emoción Nos da una fuerza, alegría Para seguir adelante con el deporte Carlos Montaño Alcalde